Torneo contra los mejores del mundo en Clash Mini. Van a ser tres rondas. En esas tres rondas va a ser por puntos, es decir, el top 1 del Rumble se lleva cuatro puntos, el top 2, el que pierda la final, se lleva tres puntos, el que llega a las semis se lleva dos puntos y el que pierda a las semis se lleva un punto. Con eso va a haber tres partidas en las que sumando los puntos, el top 4 va a clasificar a lo que va a ser la final, es decir, el último bracket, el miedo está en que me vayan con Reina Arquera o con Royal Champion, ese es mi único miedo. Hay 20 salas de ocho personas cada una con gente que tiene héroes del nivel 1 al nivel 5 y luego hay dos salas en las que estoy yo con gente con héroes nivel 8, 9 y 10. ¿De dónde te has metido? ¿Y yo qué sé dónde me he metido? Gente, vamos allá, hay que por lo menos llegar a semis, hay que intentarlo, vamos con todo. Estamos todos, empezamos. Vale, hay que meter bárbaro, dame un príncipe porfa, me da un príncipe. Meterá todo derecha del todo. Vamos a poner esto por aquí. Primera ronda contra Funex. Sería muy sacada ganar la primera ronda, o sea, rollo, me molaría bastante la verdad. Fuera Arquerita, me gusta porque le está pegando a su bárbaro, cosa que me mola bastante. Me mola bastante, se le va a ir el bárbaro. Y creo que en principio, efectivamente, la primera ronda es nuestra. Hay que ganar otra. Vale, 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 vale. Gente, se puede, se puede, se puede. Os recuerdo que para sacar puntos, acaba de perder Music la pepe de la ronda. Ok, let's go. Primera ronda la tenemos. Oye, estoy nervioso, es verdad, es que es demasiada gente, bro. Ha ganado Visuals. Yo creo que no va a cambiarlo de sitio, realmente. Vamos a poner todo por izquierda, vamos a intentarlo. Mago por aquí, Arquera por si acaso. Quito bárbaro porque no me sirve en esta ronda. Metemos esto hacia adelante y esto hacia aquí. Vale, vamos a intentarlo. No sé si pondrá algo en segunda. Ojalá ponga todo en izquierda. Si lo pone en derecha estamos bastante en la mierda. Lo ha puesto en izquierda. No sé si se apodere. La Arquera bien porque la tengo al 2 y va a conseguir reventarla. Vale, ha gastado ulti. Me mola que gaste ulti. Lo malo es que se la va a hacer en esta, eh. Va a tirar doble. Vámonos. Vámonos, let's go. 2 de 2. Bonito eso, eh. Bastante bonito eso. Ganamos a Funex y ganamos a Visual. Estamos ya en semifinales. Y de hecho creo que lo que voy a hacer en esa tercera ronda realmente me rentaría no gastar nada. Voy a meter cosas que realmente me sirvan. Por ejemplo, un bárbaro me va a servir si es la siguiente. Y no voy a gastar nada más. O sea, lo más posible es que pierda esta ronda pero sabiendo que ya pasó a la siguiente lo voy a dejar así. Efectivamente, correcto. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Rollo, lo dejo todo full random que la siguiente ronda no vean ni lo que he hecho el anterior. Y sabiendo que estoy en semis ya se puede dejar así. ¿Os imagináis? ¿Gana esta ronda? Nah, sería completamente random. Tipo, o sea, realmente no he puesto nada, ¿sabes? Bueno, perfecto. Ganamos las 3 rondas. Creo que actualmente estamos todos locos en la cabeza. No estoy entendiendo nada pero hemos ganado las 3 rondas. 3 de 3. Perfecto. Estamos en... Me da en rayón. No estoy entendiendo nada. Estamos en semis contra music. Vale, music tiene Royal Chamber al 10. Lo que debería hacer es... Vale, 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 vale. Lo que debería hacer es... ¿Lo va a cambiar de sitio? Vamos a hacer como que sí. Esto lo pongo por aquí. El bárbaro tampoco me sirve de mucho. Lo que sí me sirve es meter 5 más de daño con esto. Esto por aquí, esto por aquí detrás. Cambiamos una vez. Metemos minero con segunda y con tercera habilidad aquí delante. Y se va a quedar así. Igual me hubiese rentado quitar el bárbaro y meter la segunda del... ¡Oh! Cuidado, eh. Cuidado porque lo más posible es que aquí no fuimos. Utiliza la ulti. Vale, no se ha hecho a otro. Por lo tanto, se queda sin ulti. Nada, pero... ¡Oh! Me pasa siempre lo mismo. Nos quedamos en semis. No pasa nada. Oye, por lo menos... Hemos llegado a semis. Rascamos puntito. En... Vamos con la segunda partida. Estamos todos, ¿verdad? Estamos todos. Lo tenemos. Vamos a quitar... Ahí está. Contravisuals en primera. Vale, lo más normal es que él... Lo más normal es que él ponga algo detrás a la izquierda. Debería meter esto y esto. ¿Dónde debo meterlo? ¿O en derecha o en izquierda? Vamos a intentarlo en izquierda, ¿vale? O sea, en derecha, perdón. Vamos a intentarlo en derecha. No sé si lo pondrá. Lo ha puesto en izquierda. Se nos puede complicar esto, ¿eh? Se nos puede complicar esto. La clave es que el minero se haga... ¡Uf! ¡Qué duro! ¡Uf! ¡Qué duro! Eh... ¡Uf! Empezamos mal. Empezamos esta ronda bastante mal, ¿eh? Claro, se complicó. El coreano que ha ganado a Funex. Music que ha ganado a un bot. Estamos, claro, con dos bots. Pero no se están conmigo. Hay un bot conmigo. El bot ha ganado a Magma. El bot ha ganado a Magma. Vale, jugamos contra Magma. La del pony creo que no vamos a hacer. Vamos a poner esto aquí. Esto justo aquí. Meto esto. Vale. Hubiese sido mucho mejor meter a tercera del... Del mago. Pero se ha complicado un poco, ¿eh? Y vai muy duro, muy duro esto. Muy duro lo que ha hecho con su... Con su arquera. Estamos fuera en esta, ¿eh? Estamos bastante fuera en esta. Se ha luchado. Se ha luchado, se ha luchado. Estamos completamente fuera en esta. Hay que quedar sí o sí en un top decente en la siguiente ronda. Si no estamos muy fuera, ¿eh? Muy difícil esto. Última partida de la primera fase. En caso de clasificar... Vale, contra Music. En caso de clasificar seremos God. En caso de no hacerlo... Eh... No, reiremos todos. Vale, Music en la última partida contra la que he jugado con él. O sea, en la última que hemos jugado ha puesto todo en derecha. Vamos a confiar. Vamos a confiar en que hará un poco lo mismo que antes, ¿no? Que antes por la mañana. Lo pone todo en derecha. Lo pone todo en izquierda. Perfecto. Eh... Vamos a confiar, ¿vale? Realmente mi príncipe se va a hacer a su mago. Eh... Buah, tiene doble escudo. Cuidado con eso, ¿eh? Muchísimo cuidado con eso. Va a tener otra vez doble escudo. Se cura. Perdemos la primera ronda contra un Royal Champion. Eh... Voy a tener pesadillas hoy con Royal Champion. Eso os lo prometo. Voy a tener pesadillas. Han ganado Music. Funex se ha puesto el Royal Champion. No me lo puedo creer. Es que... Pudiendo cambiar entre héroes de tan... De alto nivel. No sé. Es un poco locura eso. Vamos a poner tercera habilidad del mago. Vamos a cambiar. Y podemos meter... Hostia, lo que me acaban de dar, eh. Madre mía. Eh... Vamos a poner más daño al... Al príncipe. Vale. Eh... Espera. Luces. Ahí está. Igual se nos acaba de complicar, eh. Realmente, si hubiese sacado a Bárbaro, me hubiese rentado mucho. Aquí me va a reventar el minero. Gente, estamos fuerísima. Gente, estamos... Estamos bastante fuera. Estamos bastante fuera, la verdad. No quería yo decirlo. ¿Va a activar ulti? No. No lo puedo hacer. Gente, estamos fuera. Pero bueno, eh... Chavales, F en el chat. Se ha luchado. La verdad que hemos jugado, literalmente, contra los mejores del mundo. Iremos mejorando. Iremos, sobre todo, mejorando el Royal Champion al 10. O esperando que cambie un poco el balance del juego, porque la verdad que es un poco xd. Mira que cuando he empezado con un puntito... O sea, el cuadro blanco, es verdad, lo he dejado. Cuando he empezado el torneo, si es verdad que he pensado que igual se podría hacer algo, aunque antes de empezarlo lo veía bastante complicado, pero igualmente, se ha luchado, que es lo importante, lo hemos pasado bien, habrá más torneos y lo jugaremos.